Así ahora está el tiempo de caminando Vámonos con, vámonos con Así ahora está el tiempo de caminando Vámonos, adelante, sí Así ahora está el tiempo de caminando Vámonos con, vámonos con Hey chico, chica, are you ready? Hey chico, chica, are you ready? Hey chico, chica, are you ready for the fiesta? Yeah, come on! Vámonos, adelante, sí Hermanche, vámonos con, vámonos con Vámonos, adelante, sí Hermanche, vámonos con, vámonos con Así ahora está el tiempo de caminando Vámonos, adelante, sí Así ahora está el tiempo de caminando Hermanche, vámonos con, vámonos con Así ahora está el tiempo de caminando Vámonos, adelante, sí Así ahora está el tiempo de caminando ¡En la marcha! ¡Vámonos tú! ¡Vámonos tú! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! Vámonos, adelante sí Hermanche, vámonos como, vámonos como Vámonos, adelante sí Hermanche, vámonos como, vámonos como Así la hogar está el tal tiempo y caminando Vámonos, adelante sí Así la hogar está el tal tiempo y caminando Hermanche, vámonos como, vámonos como Así la hogar está el tal tiempo y caminando Vámonos, adelante sí Así la hogar está el tal tiempo y caminando Hermanche, vámonos como, vámonos como Vámonos, adelante sí Vámonos, adelante sí Vámonos, adelante sí ¡Vámonos, adelante sí! ¡Vámonos, adelante sí!